Haciendo un acompañamiento a las fuerzas especiales, a los agentes especiales, a la Policía Federal de Brasil, a la Comitida del Ministerio Público, también en el Teatro de Operaciones, en el lugar, en el epicentro de una zona muy conflictiva, una gran extensión de tierra, una superficie bastante extensa, en donde encontramos una cantidad considerable, muy elevada de cultivo de marihuana y que vinimos a erradicar. La verdad, son dos semanas que Nueva Alianza, históricamente la operación de Nueva Alianza se ha trasladado a esta zona del país, teniendo en cuenta las problemáticas que esto estaba generando en la zona y bueno, de paso también generar un poco de seguridad en esta zona. ¿En cooperación, ministro, con la Policía Federal de Brasil? Totalmente, totalmente. Nueva Alianza, no me canso de decir, la operación más grande del mundo en erradicación de cultivo ilícito de marihuana. Siempre estamos trabajando coordinadamente con la Policía Federal de Brasil, el Ministerio Público que acompaña y la Senada, desde luego, un trabajo importante y los números nos favorecen en el sentido de que estamos arrojando cifras históricas en la Senada. Ministro, aparte de la producción de la marihuana, una logística también que queda desarticulada. Sí, totalmente. Siempre encontramos en estos campamentos motores generadores, heladeras a gas, antenas de comunicación, gato hidráulico, prensa hidráulica. Entonces, siempre en esta zona vamos a encontrar una logística importante que utilizan para realizar estos actos delictivos. Lo importante es que vinimos, como siempre, hacemos nuestro trabajo de erradicación y, de paso, golpeamos la estructura del bolsillo, que es lo que buscamos. Esta operación de cooperación entre Policía Federal y Senada es de suma importancia para todos nosotros, no solo para el gobierno brasileño, también para el gobierno paraguayo. Aquí se aplica directamente el principio de cooperación, el trabajo conjunto entre Policía Federal y Senada para erradicar la producción de maconha directamente en su fuente, impediendo que esta droga corrompa el sistema y llegue a otros países, en especial al Brasil, para causar prejuicios a toda la sociedad. Un ejemplo claro de esta parcería frutífera es la cuestión de, este año, pasar las 4 mil toneladas erradicadas. ¡Gracias! Classic Motos Lacteos Lactolanda